La Facultad de Ciencias Agrícolas, a través del Instituto de Investigaciones Agrícolas del Vallecito, estamos presentes por 15 años consecutivos en la feria más importante del sector agropecuario en Bolivia. Bueno, acá nosotros la verdad siempre tratamos de atender a varios segmentos del sector productivo. Fíjense, acá tenemos una serie de plantas que están relacionadas con los huertos hortícolas orgánicos, que está más orientado a la agricultura familiar, a los pequeños productores y medianos productores, pero también tenemos aquí nuestra oferta de cultivos extensivos, el caso de soya con diferentes tratamientos, el caso de maíz, y también en el área de Están estamos mostrando todos los servicios que ofrece el Vallecito, en el caso de estudio, análisis de fitopatología, dentomología, el tema de la producción de humus, que es algo muy importante y tiene mucha demanda. Entonces, la verdad, estamos muy contentos, este día hemos tenido prácticamente toda la mañana lleno, y eso es un reconocimiento, yo diría, de la sociedad al trabajo que hace la Facultad y al trabajo que hace el Instituto de Investigaciones Agrícolas de Vallecito. Bueno, y productores, principalmente, y también estudiantes, pidiendo a conocer todas las herramientas que ofrece la Facultad para justamente tener una agricultura sostenible, ¿no? Sí, mire, yo creo que este stand es el referente en la parte académica de todas las universidades, porque en verdad aquí vienen estudiantes, no solo de nuestra propia universidad, sino también de las universidades del sector privado, de universidades que vienen de otros departamentos, vienen directamente a visitarnos acá. La verdad que estamos muy contentos porque creemos que este es el rol que debe cumplir la universidad. No se olvide que nosotros somos una universidad pública y siempre decimos que recibimos recursos públicos, es decir, del Estado, y por lo tanto tenemos que devolver en algo a la sociedad, ¿no es cierto?, lo que hacemos con esos recursos. Y esta es la muestra, son resultados de investigaciones de muchos años, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que estamos contentos con la participación, con las visitas que tenemos de diferentes tratos de productores. Bueno, y el desafío como una entidad de investigación, también como usted dice, para los retos futuros, tomando en cuenta el cambio de clima y poder aumentar la productividad de los diferentes cultivos, ¿no? Así es, nosotros estamos encaminados siempre a ver trabajos que mejoren los niveles de productividad, siempre pensando en un crecimiento vertical de los cultivos. También, no solamente de los cultivos actuales, sino también estamos trabajando en investigación en cultivos que nosotros llamamos cultivos de secuencia, es decir, que vienen a acompañar a otros cultivos que ya están establecidos, tanto en invierno como en verano. Estamos trabajando, por ejemplo, con el tema de amaranto, ¿no?, que es una alternativa interesante, ¿no?, este, el mismo frejol mungo, que hoy en día se ha convertido en una interesante oferta para exportaciones, sobre todo, ¿no? Así que estamos a la vanguardia, diría yo, de lo que el productor necesita y ese es el rol que estamos cumpliendo, ¿no?